Yo no canto así, esto no es normal La letra yo nunca he compuesto un rap Pero como tengo mucho que decir El mismo coraje me va a resumir Hoy en día el racismo tiene peluquín Viste de corbata, un magnate al fin Replica el dinero como cucarachas Y de qué le sirve si es rencor no mata Dime Donald Trump, ¿cuál es tu problema? Los mexicanos, no los busques guerra Somos bien directos, somos bien cabrones Y nos manchugamos a los hocicones Dices que el problema es la inmigración Porque un ilegal desbanca a un huevón Hasta lo que tragas quiero presumir Te fue piscado por mi raza Que es humilde y que sabes tú Pendejo de humildad Si hasta a tus huevos le pones a altar ¿Acaso tú crees que cruzamos el charco? Para conocer de Disney sus encantos Oye gringo de oro lleno de concreto A los inmigrantes te le va a respeto Porque hasta los cero se nos va a salir Chingas a tu madre y voy a repetir Que chinga su madre ese Donald Trump Viejo tan racista y tan hocicón Viva esa raza que viene a cambiar Aquí ningún sueño se vuelve ilegal A los cero se nos va a salir